En lo que va del año 2022, más del 13% de los embarazos logrados en Granma son en muchachas menores de 19 años, una cifra que se mantiene por encima del propósito nacional aún cuando ha disminuido con respecto al año anterior. Para continuar reduciendo este indicador, se desarrollan actividades de promoción y prevención en centros de estudio con la Acción Conjunta de Trabajadores de la Salud, Educación y la FMC. Esta semana, por ejemplo, se desarrolló en la Escuela Secundaria Básica Augusto César Sandino de Bayamo un taller con la intervención de profesionales del Policlínico René Vallejo, donde se analizaron con las nuevas generaciones los males que causa este fenómeno social. También se realizó en la sede municipal de la FMC un encuentro con promotores de salud para dialogar sobre la prevención del embarazo, la nutrición del adolescente, las adicciones y sus perjuicios, así como las enfermedades de transmisión sexual, que igualmente son una problemática dentro de la adolescencia en Granma. Catiusca León, en directo.